Muy buenas chavales, aquí Bariko, bienvenido al canal Hoy traigo un nuevo vídeo, esta va a ser comentando una partidita No mía, no mía, sino del que es Bajo mi punto de vista de casi todo el mundo, el mejor jugador de monta 2.6 del mundo Monta 2.6, ¿sabes qué mazo es? Este, ¿vale? Ya lo habéis visto, me hace jugar a mí, a mil personas Y bueno, el mejor de ese mazo, bajo mi punto de vista de casi todo el mundo, es Jack Jack, ahora mismo tiene que estar por aquí seguro Top 10 del mundo, ¿vale? O sea, es una máquina Siempre juega a este mazo Es el único tío que es capaz de darle con ese mazo a absolutamente todos los mazos del juego Es épico, es épico jugando, o sea, queda primero más de una vez, si no me equivoco Jugando ese mazo siempre, ¿vale? Pues hay una partida en TV Royale Que es espectacular, de las partidas más intensas que he visto nunca Y con un skill cap, con un nivel de habilidad altísimo Entonces, de hecho, vamos a comentarla con vosotros Os voy a explicar un par de cositas que se ve en la partida Y a ver qué os parece, ¿vale? Vamos a verlo Vale, no sé si hay de los mazos, para que ni lo sepáis Aunque viene arriba, y sobre todo porque se ve el resultado, ¿vale? Es una partida Que acabas así, en tensión Fijaros, vale, monta contra P.E.K.K.A Eh, elestro P.E.K.K.A Eh, elestro P.E.K.K.A Eh, habría visto ese mazo a más de una vez Eh, ligeramente para montapuercos quizás Pero, un mazo a más o menos equilibrado Fijaros, tira primero en monta Es el típico montapuercos para probar a ver qué tiene el rival Con ese mazo eléctrico que consigue Que solo le pega un golpe Así que sale bastante bien la cosa Fijaros, primer toque de calidad aquí Lleva más para que lo bastante Ha tirado un espíritu de hielo Que congelaba al fantasma y al ariete Para que el cañón no reciba el impacto del ariete Y el cañón vaya matando al ariete O sea, épico ese sentido Y luego, un golem de hielo Que para tanto asmago eléctrico Aunque un poco fuera de lugar Como al... Al... Fantasma Lo desvía del cañón Esto hace el cañón Aprovecha y hace bastante daño ahí BAMBAPAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAM Despista un poquito al fantasma Y tira ese tronco Que aunque no... Evita todo el daño posible Pero hace daño en la... Torre de rival Es una decisión... Dudosa Recibir más daño En cambio hace más daño Pero ya que lo juego sigue Así que yo me fío de eso ¡Bandida! Fijaros a bandida Otra defensa brutal Mira, fijaos Tira un montapuercos en medio Hacia la izquierda Lo cual no es hacia el bola del guapo ¿Qué consigue con eso? Fijaros, primero, la bandida Dasea no da un torre Como el montapuercos pega un salto Lo timé exactamente para que la bandida No golpee el montapuercos, porque la bandida Pega el dash mientras el montapuercos O sea, brutal Y luego el espíritu de hielo para parar la bandida O sea, defiende una bandida sin ser tocado Obviamente el otro le ha tirado unos esbirros Que sí que van a matar al montapuercos Pero oye, lo que ha hecho de primera es brutal Un ariente que se defiende siempre con el cañón Es lo más eficaz Y bueno, así lo hace Luego el gole de hielo ese a la izquierda Para que vaya y defienda a los esbirros Y al bárbaro, o sea Brutal, el esbirro pega un golpecito Pero, o sea, brutal la jugada en general De una bandida que no puede defender A hacer un poco de daño y a parar de recibir El otro tiene que ciclar un zapping torre Ya tenía desventaja de hielo así que No tira nada obviamente Está esperando, tira un cañón Vale, lo cambia hacia el lado izquierdo Supongo que pensó que no puede pelear por la línea de peca Y decidió cambiar de lado Lo tiene muy difícil porque no tiene nada que tirar aquí ahora mismo Tiene nada más que tirar al otro lado Y con el espíritu de hielo se lleva a ese fantasma Y lo activa con los esqueletos O sea, brutal Ahí tira un poquito tarde el gole de hielo Pero además si lo tira tiempo para que luego cambie de tarjeta Y fijaros todo lo que se viene ahí Tiene que tirar una bola de fuego Porque si no sobreviven los barolas con toda la vida Y eso con toda la vida Al final defiende todo Pero recibiendo bastante daño O sea, le ha salido bastante mal Porque tiene una noción muy mala Si te das cuenta, tiene muchas cosas que defender por tierra Tanto bandida como fantasma Y solamente tiene un golen de hielo o uno de esqueletos Entonces no le sale muy bien eso En cuanto a defensa por tierra Viene luego fantasma otra vez Tiene la misma relación que antes Tiene que volver a ciclar Como esqueleto para la izquierda Y ahora golen de hielo o esqueletos para distraerlo Golen de hielo por aquí Él supongo que sabe que ya tiene veneno Por eso no lo distrajo al otro lado Y tiene un cañón esta vez ¿Por qué? Porque supongo que ahora quiere distraer Con uno de esqueletos Correcto, tirarle a esos esqueletos Para distraer la bandida Y que el cañón sigue vivo ¿Qué hace así? Que no le pueda tirar una aria en esa línea Porque el cañón sigue vivo Fijaros en ese espíritu de hielo Congela al mago Y hace que el motoborco pegue dos golpes en vez de uno O sea, maravilloso espíritu de hielo Y ahí como os dije Sigue el cañón vivo Lo tanto hace que Él no pueda tirar a ariete Mata al mago con un tronco Y aquí ya tiene el ataque por doble línea clásico Que tienen los P.E.K.K.A Que la verdad complica mucho las cosas Pero entrena mosquetera Y el cañón ha defendido bastante bien Claro, lo que tiene ariete por la izquierda Es un lío cuanto menos interesante Aun así Sale más o menos bien parado del lío ese que tiene Recibe daño en la izquierda, claro Pero está dividiendo daño en ambas torres Y él sabe que Su problema es pelear por la misma torre No por la otra Fijaros en el ataque fuerte que ha hecho Que aun con un P.E.K.K.A Pega un golpe en el motoborco Bien El P.E.K.K.A va a llegar con mitad de vida Bastante bien atacado, digamos Un tronco ahí dudoso Ojo de punto de vista Pero bueno Y aquí lo que tiene que hacer es defender mil cosas Fijaros que Tira el cañón para que pare a ariete Luego el gole de hielo para que desvíe El montoborco para que siga desviando Y sigue parando aquí A la bandida Evidentemente la mosquedra va a morir Porque no puede aguantar todo Pero fijaros en la que se está acumulando ahí O sea Ese ataque es casi indefendible, ¿no? Tiene que tirar un cañón in extremis Tiene que tirar aquí in extremis Una bola de fuego Se guarda sin tener cuenta de elixir hasta el final Para tirarla Y consigue dejar a torres el ciento de vida Pero la partida se le pone muy en contra Y esto Una persona normal Ya sabe que esto se ha perdido Porque Tiene ventaja de elixir Tiene la torre bastante más tocada Y otro tiene un veneno que De dos venenos y poco más acaba Fijaros Tira el primer veneno El jugador de crucible Porque sabe que con eso ya va sobrado Claro es que tiene que tirar un tronco Hasta pegar a eso Y aprovecha Y ataca con un Con un montoborcos Con bola de fuego Para poder pegar un golpe En montoborcos Pero Él tira a un mago eléctrico Y no deja pegar Ni un golpe Torre a cuatrocientos de vida Lo que sería Veneno zap Y un hechizo más Si no me equivoco Tira zap No le da alzaba a la torre chaval Por muy poquito Pero no le da Fijaros como ahí Con el montoborco Tira un tronco A ver si le pega algo más Y el otro aprovecha Y tira a la pierra Y no le pega nada más Fijaros como Está aquí La torre ya A ciento sesenta y nueve Ciento treinta Sesenta noventa y uno Y se queda a veinte y uno La sigue defendiendo O sea Jack Nunca deja de intentar ganar la partida O sea En ningún momento Fijaros que está defendiendo Ambas líneas Con una basqueterita Tira un tronco Y acaba con el montoborco Y acaba Con el montoborco Con la torre A noventa y tres De vida si no me equivoco O sea Súper ajustado Consigue ahí Meterle Un montoborco O sea al final Defensivo Aresivo O sea Jack hace Como Cinco montoborcos Luego de la partida Que defienden Y atacan a la vez Porque era de sus pocos Unidades terrestres La verdad Culmina una partida Que yo personalmente No creía que fuese ganable O sea Yo En el momento en el que Se come el ataque De ariete Con Espirro Y tiene tres bolas de fuego Se queda con cuatro Y no puede hacer nada Pues Jack se la consigue Volver a sacar Y aprovechando Una de las cajetas Buenísimas Que le dan tiempo Porque no le daban Tan poco de defensa Le daban tiempo Para que el montoborco Llegase Y era Y gana la partida Increíble la verdad O sea Este chaval Jugando 2-6 Es brutal O sea Fijaros mucho por el top Porque siempre lo vais a ver Y lo vais a ver muy alto Este chaval es japonés Si no me equivoco Tiene 15 años Me parece O 16 gracias cumplidos Por eso aún no está en CRL Pero seguro lo veremos próximamente Porque Es una bestia Es una bestia Jugando 2-6 Así que Trackeadlo Trackeadlo bien Porque este tío Apunta de muchas maneras Lleva ya en el top de ladder Muchísimos meses Y no tiene pinta De que nadie lo pueda bajar Y solo juega un mazo Es que es lo peor Que solo juega un mazo No se le puede ni snipear Gana a todo Ese tío es capaz de ganarle a todo Con montoborco Y ahora lo habéis visto Partidas imposibles Las remontas Así que nada chavales Aquí vamos a dejarlo Si os gustó el vídeo de hoy Ya sabéis Podéis dejarle un buen like Por Jack Suscribirse si no lo estáis Y comentadme En la descripción Si conoces algún otro jugador Del top Que veáis Que digáis Es que este hombre No es normal Lo bueno que es No es normal Y que veáis que yo Lo traiga Y analice su partida A ver si realmente Está muy bueno como parece O no Porque Jack la verdad Yo no he visto nadie Jugando más cosas como él Me parece Otro nivel O sea está lejos de todo el mundo O sea no sé si hay más Como él Está Bochum Que juega a Saboso por ejemplo Que podría ser uno de esos ejemplos Así que decidme si vosotros conocéis alguno más Porque yo Del top de nadie Lo conozco tantísimo Así que nada Suscribiros si no lo estáis Por cierto Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!